A veces la vida traidora y mezquina nos clava una espina en el corazón con flechas terribles que hieren y matan dejando una grieta partiéndote en dos con flechas terribles que hieren y matan dejando una grieta partiéndote en dos A veces la vida te quita la dicha cuando la desdicha se apropia de vos te roban amores con los insabores y el terrón de azúcar se convierte en sal te roban amores con los insabores y el terrón de azúcar se convierte en sal pero siempre llegará nuevo amor a tu vida con sus alas desplegadas entrará por tus ventanas revivirás, revivirás con una cruz en el pecho y entre manos un clavel A veces la vida con toda su fuerza nos pega de lleno en el corazón y nos preguntamos sin tener respuesta que mano siniestra mató nuestro amor y nos preguntamos sin tener respuesta que mano siniestra mató nuestro amor A veces la vida contraria y esquiva nos pasa la cuenta después de reír monedas de llanto pagando un derecho por haber sentido un amor tan feliz monedas de llanto pagando un derecho por haber sentido un amor tan feliz pero siempre llegará nuevo amor a tu vida con sus alas desplegadas entrará por tus ventanas revivirás, revivirás con una cruz en el pecho y entre manos un clavel con una cruz en el pecho 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 Gracias por ver el video